¿Qué es la carrera de 5 y 10 kilómetros? Esta carrera de 5 y 10 kilómetros poco a poco se ha ido consolidando. El año pasado tuvimos más de 400 participantes y lo que esperamos es que en esta edición intentar superar esa cifra de 400 participantes, 400 corredores que vengan a disfrutar de este circuito. Este es un circuito urbano con salida y llegada en la ciudad deportiva Camilo Cano, un circuito que con salida en la ciudad deportiva recorre la avenida Marina Baixa, calle Carretera, calle Iglesia, carrellosa y vuelta por avenida Daltea Marina Baixa hasta nuestra ciudad deportiva, un circuito de 5 kilómetros y por lo tanto aquellos participantes que quieran correr la de 5 kilómetros tendrán que hacer una vuelta al circuito y los de 10 realizarán dos vueltas a este circuito. Por lo tanto el próximo sábado día 13 a las 7 y media de la tarde tenemos esa carrera a 5 y 10 kilómetros. Lo que queremos una vez más y pensamos que ese recorrido es un corrido bonito, un recorrido que atrae a los corredores, que les gusta correr por el casco antiguo, que es un recorrido duro con distintas subidas y bajadas que lo complican. Pero para nosotros es importante que el deporte se viva en el casco antiguo, que la gente del pueblo pueda disfrutar de esos dos pasos para los corredores que hacen los 10 kilómetros o de un paso para los que hacen los 5 kilómetros. Y en esta ocasión pues tenemos, hay que destacar, pues dar un paso más, ¿no? que hemos hecho en esta prueba, que es que esta prueba también puedan realizarla pensando en el deporte adaptado, deportistas con cualquier tipo de discapacidad, incluso con silla de ruedas, para que puedan realizar este tipo de carrera. Una prueba que este año, bueno, que queremos dar un poquito, otro salto de calidad, ¿no? Una de las cosas que vamos a añadir, además de prueba para adaptados, es, bueno, va a haber un área de masajes con fisioterapeutas para tratar a todos los participantes una vez finalice la prueba. No es una carrera de muchos kilómetros, pero lo van a agradecer. Y es para ir sumando, bueno, pues cada vez un poquito más a la prueba. Importante para el club, para el ayuntamiento y para el grupo de los protones es el dar facilidad a las personas del municipio, ya que todos los empadronados en la NUCIA, el pago de la inscripción será solamente de 8 euros. Para aquellos que quieran hacerlo por internet será de 13 euros, para los no empadronados de 13 euros, y para las personas que quieran apuntarse el día de la carrera será de 15 euros. Gracias. 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 Gracias.